¿Quién? Que el Gordo Nico me mandó ¿Quién? ¿Quién es el Gordo Nico? El Gordo Nico, yo lo conozco como el Gordo Nico Si él me dice Vos andas a robarle a aquél Bueno, yo le voy y le robo Porque yo me gano mi día a día A mi la política no me da Y eso para que me quede Bueno, pues andas a laburar la concha de tu madre Andas a laburar la concha de tu madre No vengas a robarme, hijo de puta Pero yo... Pero acá... No tenés nada que ver, tenés niña laburada la concha de tu madre Yo si quiero me quedo acá Y la otra vez en tanto, a las 12 se cayó Y ahora? Yo me quedo acá No, ahí viene la policía Contando